Hola, soy Mauri Febre de Realty One Group Mendezburg en El Paso y este día fuimos a visitar la propiedad en 3504 Oscar Run en El Paso, Texas, 79936. Mi esposa Lorena, quien es también Realtor y yo, venimos a ver la propiedad, a hacerte un video para que te des una idea de la condición de la casa, cómo se ve por dentro, cómo se ve por fuera. Esta casa fue construida en 1999, es de 1725 pies cuadrados, 5 recámaras, 2 baños, 1 piso. A ver qué piensas, por lo que vimos en las 3 casas que me mandaste, parece ser que esta es la que está en mejor condición. Dime qué piensas y luego platicamos de eso. Te la voy yo describiendo conforme vayamos caminando por ella, pero aquí tienes la entrada, que se ve muy bien, que es la sala formal. Se ve muy bonita la casa, muy limpia. Y nos vamos hacia el comedor del lado derecho y la barra de la cocina del lado izquierdo, aquí puedes poner dos sillas y de este otro lado puedes poner también dos sillas o banquitos. Los countertops se ven muy bien, los gabinetes se ven muy bien, no está nada maltratado, nada más para hacer notar que el refrigerador y la estufa no se incluyen. Lo único que se queda en esta casa va a ser el microwave y el dishwasher. Todo lo demás, muebles y todo va a salir, no se van a quedar. La recámara número uno, pisos de tile, su closet, su ventana, la cual hace a una recámara, hacer recámara cuando tiene su closet, su ventana. Y aquí nos vamos a la recámara número dos, que vendría siendo la master. También se ven muy buenas condiciones, muy bonitos los pisos. Las paredes no se ven maltratadas. Tiene su walk-in closet, que se ve bastante espacioso, se ve con muy buen campo. Y por supuesto tiene su baño, ese sería el baño número uno. Otro sector de la casa, en donde tenemos el baño número dos. Fijimos hacia la 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 Fijimos hacia la recámara número 3, su ventana, su clóset de aquel lado, se ve en buenas condiciones, no se ve maltratado. En la cocina tenemos este laundry room que está muy accesible por todos lados, se ven muy buenas condiciones, igual que el resto de la casa, ahí está la entrada del ático. Nos vamos hacia la parte de atrás de la casa, en donde está otra como recepción o más bien como un family room y luego entramos a la recámara número 4, con un closet bastante grande, techos altos, se ven muy buenas condiciones también, muy bonito piso. Y por supuesto el sistema de enfriamiento de la casa es refrigeración, no es de agua, no es evaporativo, es refrigeración. Esta recepción que está atrás tenemos la recámara número 5, también pisos muy bonitos, tenemos clóset bastante grande, techos altos, en excelentes condiciones. De este sector por la puerta de atrás nos vamos hacia el patio. El porche de atrás, el patio está cubierto, se ve muy bien, la estructura se ve bastante fuerte, está muy bonito arreglado. Y hay suficiente espacio para hacer otros proyectos que quieras hacer, como no sé si quieres poner sacate con sprinklers para que se moje o poner sacate sintético, pero está muy amplio, está muy confortable esta zona. Bueno Azalia, espero que te haya gustado la casa, a mí en lo personal es el uso que está muy bien, en muy buenas condiciones, está bonita. Y de aquí te voy a hacer otro video sobre la casa de una de las otras dos, la de 14240 Craggy Rock. Esa sí la fuimos a visitar, pudimos entrar, tomé video de ahí. Y la otra casa en Bobby Joe Hill, no pudimos llegar, creo que ahora o más tarde mañana puedo entrar a revisar esa. Nos vemos y nos marcamos, gracias. Gracias. Gracias.